Llega mayo, mes de las flores, y desde el Ayuntamiento de Azuqueca se hacen eco. Por ello han convocado, como reza el cartel, el primer festival de las flores, que no es otra cosa que adornar a la ciudad con muchas flores, más de 6.000, y actos en torno a estos espacios. Queremos que este mes de mayo sea el mes de las flores, es el mes de las flores, con estas más de 6.000 flores en Azuqueca que se suman, como nos dirá el concejal a continuación, a las más de 11.000 que ya se han plantado a lo largo de toda la primavera. Este festival de las flores se hace coincidir con el Día de la Madre, organizado por ACEPA, la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Azuqueca, y así lo ha resaltado el alcalde. Siempre he dicho que para que una ciudad tenga vida, para que una ciudad se pueda mantener, es necesario que exista un comercio vivo, un comercio activo, y en el que desde el Ayuntamiento, desde luego, mantenemos, seguimos manteniendo este firme compromiso con todos los comerciantes de Azuqueca, para que los vecinos de Azuqueca podamos disfrutar de una ciudad viva. El concejal de Ciudad Sostenible, Antonio Espósito, da datos de la ubicación de estos parterres de flores en la ciudad, con siete especies diferentes, entre ellas gitanillas o geranios, que se han instalado en la Plaza General Vives, calle Constitución, centro de ocio o Casa de la Cultura, entre otros puntos. Así que nada, deseamos que les guste a nuestros vecinos, que disfruten estos días de primavera, y queremos que sea Azuqueca un referente en la primavera. 25.000 euros para esta acción, que no solo tendrá las flores, también actuaciones musicales y de otros tipos. Que va a haber música en directo el sábado por la mañana, tendremos actividades para niños el viernes por la tarde en la Plaza de la Cultura, y el domingo por la mañana en esta misma plaza también tenemos música ambiente para crear un buen ambiente de la plaza. Pues ya saben, disfruten de los colores y de este mes de las flores en Azuqueca.